La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículos 23 al 27. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros. Si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos contagiarte de esta alegría del nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Hoy, Jesús se enfrenta al judaísmo. Los judíos renuncian a dar testimonio explícito de Jesús. Quieren más bien comprometerlo, tener excusas para condenarlo. Y le hacen una pregunta. Jesús no esquiva la pregunta de los sumos sacerdotes y ancianos, ni les discute el derecho de plantearle la cuestión de la autoridad. Pero su contrapregunta solo quiere hacerles recapacitar. La respuesta a la pregunta sobre la autoridad de Bautista va a proyectar luz sobre la autoridad de Jesús, porque Juan preparó los caminos del Señor. Lamentablemente, ellos no buscan la verdad de Dios. Se buscan eso a sí mismos. No toman ninguna decisión, porque saben que si eligen la respuesta uno o dos, estarán perdidos. Los afectará. Ah, si declaran a Juan el Bautista como verdadero profeta, entonces tienen que creer y consiguientemente perderse entregándose a Dios. Tienen que aceptar a Jesús. Hay algo que aprender para el enfrentamiento de la fe con la incredulidad. No existen pruebas para los hombres que no quieren creer. Quien no se deja convencer por la imagen de Jesús completa, que le brinda con su persona, sus palabras, sus vidas, entonces tampoco puede ser instruido. El que quiere creer cree y el que no también. Es como una vez una persona que me decía, yo creo en Jesús, pero no creo en la palabra, ni en lo que dice la Sagrada Escritura. Hermanos, entonces estás creyendo en un Jesús a tu medida, a tu gusto, a tu capricho. No, Jesús nos sigue dando la oportunidad de creer en Él, de aceptarle y sobre todo de descubrirle en lo más profundo de nuestro corazón y de su palabra. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.